Perfecto, lo charlamos, lo contamos, lo mostramos. Adelante. Exacto, Luis. Estamos en la puerta de la empresa Sánchez y Sánchez, lugar en el que todavía se realiza esta medida de fuerza por parte de los trabajadores del sindicato de alimentación, en el cual, recordemos, esto es un paro que se da a nivel nacional y con quien vamos a hablar en estos momentos es con Oscar Lana, que es el secretario general de Estía y le vamos a agradecer otros minutos con aire de Santa Fe. Bueno, Oscar, coméntenos un poco acerca de la situación que se lleva adelante y que ya viene desde el día de ayer. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, aire. Agradezco la deferencia de acercarse hasta acá. Sí, esta medida comenzó hace más de 35 días, hubo una medida de fuerza que nosotros llamamos gancho por medio, que es el 50% de la producción y nos dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación conciliación obligatoria. Cumplimos todos los plazos de la conciliación que nos llevó más de un mes, negociando de todas maneras, tratando de llegar a un acuerdo. Y, bueno, se agotaron los plazos, incluso extendimos voluntariamente la semana pasada en la Secretaría de Trabajo de la Nación un día más y no pudimos llegar, nos sentimos bastante manoseados. Y, bueno, entonces se realizó un plenario nacional de secretarios generales de la Federación para decidir qué medidas iban a tomar. Se realizaron asambleas en todas las plantas del país de productores avícolas o faenamiento de pollos que corresponden al Sindicato de la Alimentación y, bueno, se determinó como medida base, gancho por medio, a más. O sea, o más ganchos libres o paro total, como este caso, o la medida que disponga cada gremio, cada empresa. Eso es lo que se está realizando a partir de las cero horas de ayer lunes. Y el tiempo es indeterminado. O sea, por supuesto, a medida que se va realizando, estamos en contacto permanente con la Cámara y seguimos discutiendo. Ellos van elevando muy lentamente las ofertas. La pretensión de la Cámara es que firmemos por debajo de la inflación. En el caso de este convenio, estamos sin aplicar aumentos desde el mes de marzo. O sea, los sueldos de abril no han tenido incremento. Los sueldos de mayo tampoco. Y ya está corriendo la primera quincena de junio tampoco. O sea, la inflación que ya la tenemos determinada de abril. Nosotros hasta fin de año siempre discutimos el número inflacionario y algunos puntos más. A partir de este año, donde hay una marcada tendencia a reducirnos los números y a suprimir las paritarias, porque en el fondo está esa idea central del Gobierno Nacional de suprimir las paritarias, nos hemos solamente remitido a tratar de obtener el índice inflacional, que por ejemplo en abril fue 8,8 y la Cámara nos ofertaba el 3, después llegaron al 5. Ahora, mediante cifras, no porcentaje, tratan de acercarse a un 7% y nosotros seguimos pidiendo 9%. Habíamos empezado con 13 y bajamos a 9. Y por abril y por mayo pretendíamos mínimamente un 6%. Y hoy, en este momento, el ofrecimiento está a 4 puntos abajo. O sea, 2 puntos por mes menos. La pretensión de la Cámara Empresaria es licuarnos lo que obtuvimos el año pasado, según la estimación de ello, por sobre la inflación. A pesar de que nosotros decimos que con los 120% que se devaluó el peso, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido tremenda en todos los órdenes, no solo en los nuestros, en la alimentación, sino en todos los trabajadores del país. Pero eso no lo quieren reconocer, ni tampoco de inflación que sufrimos mes a mes. O sea, las cifras que hablamos en abril ya han pasado meses más de inflación. Y dejemos, más allá de que los números sean reales o no sean reales del índice, que es una discusión. En otras épocas decían que no eran reales, ahora cuando son menos creíbles dicen que son reales. Bueno, dejémosla ahí, tomémoslo como lo oficial. Oscar, te consulto. ¿Esta medida afecta a cuántas empresas? Te pregunto de la provincia, si se puede, o si no te delimito más, de aquí, de Santa Fe y alrededor. De la provincia, yo te puedo decir, en Santa Fe, en la jurisdicción nuestra, tenemos tres fioríficos. Uno en Avellaneda, uno en Esperanza y uno en Santa Fe. ¿Están todos en la misma situación? Están todos en la misma situación. Después, Rosario, creo que son tres o cuatro, no tengo bien precisión. Hay uno en Rafaela. Después, las provincias que más tienen es Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, son la parte más fuerte avícola. Pues Río Negro, Mendoza, Jujuy, Salta, La Rioja, no me quiero olvidar, Córdoba. No me quiero olvidar de nadie. En Santiago del Estero también hay uno. Y bueno, en este momento se me escapan todos los compañeros, todas las plantas que pertenecen a la alimentación, en mayor o menor medida, están efectuando, de acuerdo a las características de cada uno, retención de tarea o la mitad de la producción. Cada uno aplica el criterio que es más conveniente a su establecimiento. Luis, compañero, no sé si queda alguna consulta más para Oscar, si no, ya también lo podemos librar. Una sola. Oscar, me está escuchando. Bienvenido. Estamos en aire. Luis Mino nos saluda. Buenos días, Oscar. Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo te va? Al llevar tanto tiempo, esto puede recrudecer las medidas, digamos, hoy, ¿cómo se están formando? ¿Cómo son los horarios? Y acá lo que pasa es que son distintas, las tres plantas de Santa Fe son distintas. Bueno, en esta de Sánchez y Sánchez, todo el personal afuera, un paro... Hay gritos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hay gritos? Ah, perdón, no, 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 no. Me avisaba un compañero porque yo estaba mirando que le gritaban a alguien y no estaba mirando la cámara. Ah, no, no. Bueno, la de Esperanza... Perdón, no dijimos el horario de Santa Fe. La de Santa Fe, el horario es de ingreso, compañeros, 5 de la mañana hasta las 14 horas. ¿Ahí no se trabaja nadie? ¿No trabaja nadie? No, no trabaja nadie, no. Hasta camioneros están plegados acá, buscadores de pollo y todo lo que es producción. ¡Epa! Fuerte, ¿eh? Sí, sí. Esta es 100%. En Esperanza, ayer estuvieron un 90, hoy me avisan los compañeros que están al 100%. O sea, ayer de 20 camiones pudo faenar uno solo la empresa, o sea que tienen un montón de franquicias, no pudieron abastecer y vi que entraban camiones de otros frigoríficos que pertenecen al gremio de la carne que estaban abasteciendo pollo para venta. O sea, estas medidas, lamentablemente, yo les explicaba a los compañeros, dejan al desnudo las maniobras, estamos sufriendo un montón de presiones, maniobras, malas artes de todos. Pero bueno. ¿Es Esperanza y es Santa Fe o es Santa Fe, Esperanza y algún lugar más? Y Avellaneda, Avellaneda. ¿Y Avellaneda, que nosotros llegamos también a la zona norte? Exactamente, Unión Agrícola. ¿Y ahí qué horario hacen? Y ahí entran a las 3 en Unión Agrícola, ahí están haciendo la mitad de la producción, el 50%. O sea, se deja un gancho por medio libre. Pero están, eso por hoy, de continuar, creo que van a recrudecer las medidas, porque lógicamente el ambiente se pone más pesado, más pesado, más pesado, o sea... El tema es que yo quería llegar a... Surgen más amenazas, surgen ofertas, están tratando de quebrar los delegados en todas las empresas, haciéndole todo tipo de ofertas. Todo tipo, bueno, esto es normal en todas las medidas de fuerza. El tema es que es nacional, no se puede negociar ni delegados ni dirigentes individualmente si no negociamos la Cámara Empresaria con la Federación de Trabajadores de la Alimentación. Ah, esto es en todo el país, entonces. En todo el país, exactamente. ¿Vos me estás preguntando Santa Fe? No, no, no. ¿Qué estoy diciendo Santa Fe? Yo aclaré Santa Fe. Te nombré todas las provincias. Claro, yo, a ver, con lo que hice recién fue hacerle más fuerte al tema es que no es una cuestión provincial, sino que es... No, 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 nunca, nunca, nunca. No, los temas son nacionales. Lo que pasa es que se trata de debilitar. O sea, a mí me dicen, me llaman las empresas, me dicen que tales empresas no están. Llamo al compañero, me dice, no, me muestra, estamos y así tratan. Ayer el más grande productor avícola del país llamaba a los empresarios diciéndoles que en la planta de él no le estaban efectuando medidas. Yo llamo y en directo los compañeros me estaban mostrando. O sea, yo tengo la suerte... Perdón, perdón, en total no lo escucha nadie. ¿Cuál es el mayor productor avícola del país? Es Joaquín de Gracia. Joaquín de Gracia, ¿de dónde es? Bueno, vive en Buenos Aires, pero es Granja Tres Arroyos. Es lo que queda de Cresta Roja igual. Ah, qué nombre. Tiene el 60% de la producción nacional. Granja Tres Arroyos tiene el 60%, por favor. Sí, tal vez tenga el 80% de la exportación. Esos son números que no los puedo confirmar. Bueno, me están preguntando de Galvez, de que ahí hay una... ¿Cómo se llama? Sí, pertenece al Sindicato de la Carne. Pollo de Oro, ¿puede ser? Pollo de Oro, no pertenece a nosotros. Ah, el Sindicato de la Carne. Bueno, porque lo están escuchando en Galvez y me parecía muy importante esto. Bueno, seguimos atentos. Un gran abrazo, muy amable. No, por favor. Muchas gracias, Luis, y buenos días. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lucas. Volvamos en un rato.